Efecios 1.1 Gente que sirve a Dios Tal vez no estaban en una escuela como esta Pero es la iglesia de Cristo Tres Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y esa parte si la pudiera subrayar Que 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 dice Que dice Que dice si usted dice que nos Que dice si lo leo Que nos Que bendecir Que usted Recibió Toda que Y mire que todavía vuelve a repetir Nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Al Jesús les resucitar De entre los muertos Y estar Con el Padre Nosotros recibimos todas las bendiciones Él nos bendijo con todas Las bendiciones Ahora Porque a veces no entendemos Las bendiciones Y aquí va Porque a veces estamos buscando Bendiciones Y nosotros a veces no entendemos Que son las bendiciones en si La bendición Más grande Que uno puede recibir Es que alguien Te haya hablado De Dios Hermano Que te haya predicado De Cristo Esa es la bendición Más grande Y que tu corazón Haya sido sensible Para aceptar al Señor Yo no creo Que para mí Sea bendición Ser pastor Bueno Tal vez no entiendo Que ser pastor Mucho Pero la bendición es Que Cristo Me haya alcanzado Eso es lo que más interesa Las bendiciones Dios te bendijo Y que nosotros Podamos entender La semana pasada Te hablaba Que todos tenemos Recursos de Dios Riqueza de Dios Dios nos dio A cada uno Diferentes talentos Tenemos que responder Con los que Dios nos dio Entonces Dios Nos bendijo Porque a veces No entendemos Las bendiciones Porque nosotros Siempre estamos En busca de bendiciones Como Usted ha visto Los niños en las piñatas Estaba pensando De los niños en las piñatas Fíjese que el niño De la piñata ¿Cuál es el que recoge Más dulces? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los niños Que recoge más dulces? Los que no le tienen miedo Al bate que le den En la cabeza Él ahí está Y le dicen Háganse de un lado Y él está cerca Porque él siente Que ya va a venir Pero el que le da miedo Al bate Por allá se va Cuando caen los dulces Esos los Si acaso De los que caen lejos Agarra a uno Entonces nosotros Pareciera que vivimos Como recogiendo Que se rediente La piñata Déjelo que llore Viene por primera vez Y ya cuando tenga Tres veces Nosotros lo controlamos Pero ahorita Es su primer día Miren Ya se quedó quieto Nosotros a veces Andamos detrás De las bendiciones Detrás de las bendiciones Y ni cuenta Nos damos Cuáles son las bendiciones Señor Bendice Mi Dios dice Si ya te bendije Hijo Y usted dice Pero cuál es la bendición Y empiezas a examinar Que tal vez tienes salud Que tienes tu familia Que Dios te ha dado Inteligencia para un trabajo Que todavía estás Con los tuyos Que tienes fe Que Dios nos bendijo Yo no voy a estar Mucho hablando de esto Porque la idea es Que captemos Porque es que somos Porque es que recibimos bendición Dios nos bendijo En los lugares celestiales En Cristo O sea Que Jesús ascendió Y desde allá Nos bendijo En los lugares celestiales Nosotros tenemos Nosotros tenemos que traer Esas bendiciones celestiales A la tierra Padre Yo quiero esas bendiciones Acá Por eso Jesús les dijo Digan así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Todo eso está de arriba En el cielo Pero le dijo Venga tu reino Esas bendiciones de arriba Traigámoslas Y hágase tu voluntad ¿A dónde? Aquí en la tierra Así como es en el cielo O sea que nosotros Somos en esa bendición En el cielo Pero aquí en la tierra Traigámosla Dame sabiduría Para traer esas bendiciones De la tierra Señor Cuando salgas a trabajar Padre Yo quiero la bendición De la tierra Bendice el Señor Guárdame de un accidente Allí ahorita que veníamos Todos los viajes que hago Yo allí inmediatamente Ayer que veníamos Yo venía con sueño ayer De De New Britain Y venía por las 15 Rapidito Allí se deshicieron Unos carros Ahorita también Y he visto los accidentes Tan cerquita Y cada que paso Le digo Padre gracias No es que me alegro Porque otros se accidentan Pero hasta ahorita Nunca me he quedado En una calle Siempre he visto La mano del Señor Y cuando Gracias Padre Que llegué Venía dando Gracias a Dios Por Alex Que me ayudó Gracias Alex A manejar Hoy hemos andado Todo el día Trabajando A veces me busco Algunos Gracias Él nos bendijo Y esa bendición La traemos a la tierra Y pídele a Dios Hermano ¿Cuál es una bendición De aquí de la tierra? La gente dice Mi bendición es el trabajo Puede que sea el trabajo Pero también necesitas trabajar Y que te paguen ¿Sí o no? Entonces tu salario Es parte de la bendición No solo el trabajo Pues hay gente que dice Vi que ya he conseguido un trabajo Lo único que no me pagan Me ofrecieron pagarme bastante Pero llevo como cinco semanas Que no me pagan Entonces está mala la onda La cosa es Señor Esa bendición del cielo Venga a la tierra ¿Cómo recibimos bendición? Miren Digo yo Y aquí voy a aplicar Unas cosas Que lo he visto En estos 33 años Que llevo de servir a Cristo ¿Verdad? Por misericordia de Dios Es bastante Es toda una vida Ahí puse una foto De hace Como 15 hermano Era flaquito Yo Si este Más que Willy Este Cualquiera Me agarraba Y Esto se me contaba ¿Entiendes? Ahora Canoso Me azorro Ya Hoy le pedía perdón A Alex Porque Le digo a Alex Ayúdame a manejar Y rapidito me dormí Digo yo Pucha esto no me pasaba antes Yo nunca me dormía En un carro Siempre andaba Pero ahorita Está rara esta nota Esto no me pasaba Ya estoy asustado ¿Verdad? Antes cuando Me subía alguien En el carro Y se dormía Yo me enojaba Le asustaba Le pensaba No me gusta Quien que vaya Dormiendo en el carro Que vaya manejando Pero ahora Yo soy el que le hago Cumplimos 30 años De casados Pero es bueno Estar casados ¿Me entiendes? 30 años Y ya Dejar Este 30 años Cocinándome Esta señora De la madrugada No pasa Pero mire Oiga bien Cuando venimos al señor Aún siendo novios Y yo no sé De donde salía Tanto tiempo Pero observe esto Nos íbamos a estudiar En la mañanita Ve a trabajar Llegábamos comida En el trabajo Llegábamos para comer En el trabajo Saliendo del trabajo A estudiar Y nos veníamos a ver El fin de semana Como novios Y vernos un rato Y servir al señor En diferentes áreas Del ministerio Luego al casarnos Salir en la mañana Ya juntos Ir a estudiar No nos mirábamos Luego venirnos a ver Como a las 11 de la noche Tomar un tecito Juntos ahí En la mesa Orar juntos Un rato Y en la mañana Otra vez Pum Y el sábado A mi partidito De fútbol Papá Porque tenía buena figura Jugaba Temprano El sábado Nos mirábamos Ya en la iglesia Como a las 2 de la tarde Para comer otra vez Un ratito Ahí juntos Arreglar un poco La iglesia Estar en la iglesia Trabajar con las células Y el domingo Tempranito Ha disipulado ¿De dónde salía Tanto tiempo? Y hacer esos estudios La carrera Todo ¿Sabe por qué? Porque no cobramos Nosotros El tiempo Dile señor Pero yo ya llevo Tantos meses No Porque es tu vida La disfruta Si nos quedaba chance Para ir a visitar Los centros de rehabilitación De loquitos De centro de rehabilitación De alcohólicos Ir a hospitales Evangelizar Y ella era Tesebrero de una célula Con célula Y todos nos ajustaba el tiempo ¿De dónde ajusta el tiempo? Ajá Y a eso le sumamos Que a las 10 de la noche En punto A 11 Estábamos En una casa Haciendo una vigilia Todos los viernes Todos los viernes No hubo viernes Que no estábamos Hasta como las 4 de la mañana Pero uno joven hermano A las 4 duerme 2 horas Y después ya está tranquilo Aproveche su juventud Pero para servir a Dios Dios te bendijo Con bendiciones en Cristo ¿Cuál es el propósito De las bendiciones? ¿Qué Dios te dio? Ser canal de bendición Para otros Ser canal de bendición Para otros Si Dios te dio un empleo Dígale Señor Dame un buen horario Para servirte Si esta mujer Que es mi novia Va a ser mi esposa Vamos a hacer un canal De bendición Para servirte Con más entusiasmo Dios Y que cuando nos des hijos Te vamos a servir Todavía más Porque esa es la idea Dios te bendijo Entonces la bendición Que Dios te dio Tiene un propósito No solo es abrir la canasta Y estar usted Bendíceme Y todo llamado Pasa para que Dios Le bendiga Pero la cosa es El resto de la semana Sana personas Predique el Evangelio Es canal de bendición A donde está Que cosas ha aprendido A dar Observe el misterio De esta iglesia Por ejemplo En esta iglesia Nosotros Nos hemos dedicado A dar y bendecir Y Dios multiplica más Y Dios multiplica más Y Dios multiplica más Tal vez alguna De las personas Se resienta conmigo Por algún detalle Y yo le doy la razón Por ejemplo Alguno diga El pastor No ha venido A mi célula Ese pastor No me visita Cumplí años Y no vino Que el Belby Chaguar No vino Como le llaman A la nota A la verdad Yo es rara la gente De la iglesia en si Que visita Porque no tengo tiempo Y me va a estar queriendo Visitarlos a todos ustedes Me gustaría Porque yo sé Que cocinan bien Quiero que me entiendan Pero yo le dije Señor Yo quiero servirte Entonces Dios Me abre las puertas Para las misiones Que es lo que hace La iglesia Pastorearse A través de las células A través de los líderes Porque tú eres Un canal de bendición Tú logras entender eso Ahora te voy a decir esto ¿Cuántos conocen a Candy? ¿Alguno de ustedes Conocen a Candy? Una mujer así Que no fue culpa De ella ser mexicana Sabe que Candy Se fracturó Completamente quebrada Me llama a mí Estaba en el suelo Fíjate que el teléfono Me llamó Y me dice Pastor Con los grandes gritos Estoy tirada En el parqueo Descándale Y le digo Yo estoy fuera Pero yo ahorita Mando a Jessica Quédate ahí No, ya llamé a mi esposo Que va a mandar un sobador Yo no sé Que es lo que tengas En el pie Le digo Lo único que sé Que está tirada ahí Entonces llamé a Jessica Y a mí A todos los que pude Porque eso fue temprano Se fractura Pues se golpeó el pie A rato llamo Y me dice Jessica No, no Aquí vino alguien Y dice Que mejor se va para el hospital Porque está fracturada Hemos estado orando Gracias a todos Porque ha habido Un tremendo equipo Que le ha estado yendo A visitar a su casa Pero fíjate que Durante este tiempo Sabe que ha estado haciendo Ella ahí en la cama Y en medio de su dolor Porque eso duele Son unas fiebres terribles Con una Con un yeso en la mano En el pie Y que ahí pasa orando Desde la mañana Hasta en la noche Por gente Ahorita verdad Alex Por teléfono venía Y me dice Pastor ayúdeme Mire que tengo un caso Mire que tengo un caso Es un chorro de gente que pasa Y ahí aprovecha ¿Para qué? Para bendecir Para bendecir Que somos llamados Para bendecir Aunque esté mal usted Usted es llamado Para bendecir Observe Como Gracias Como podemos bendecir Todo Como poder ser Canal de bendición Busque por favor Él nos bendijo En lugares celestiales Entonces nosotros Podemos bendecir El que no vive Esa dimensión Hermano Tarde o temprano Se le va a terminar La fuente Porque solo Acumula Y no tiene sentido Eso se va a trabar En algún lado Eso se le va Le va a dañar Se le va a dañar Se le va a dañar Observe lo que Dice Génesis 12 Dios te bendijo En Cristo Jesús En lugares celestiales Ya estamos en la bendición Traemos esa bendición ¿Para qué? Para entender Y revelación La revelación De lo que significa La bendición Con esa bendición Que Dios te bendijo Entonces nosotros Nos abrimos Para bendecir Para bendecir Para bendecir Y dijo Dios Pero Jehová Había dicho Abraham Abraham Es un individuo Una sola persona Estando en su casa Con su familia Le dice Vete ¿De dónde? De tu casa De tu tierra Y de tu parentela De tu familia ¿Para dónde le dice Que se vaya? A una tierra Que posiblemente No la conozca Pero dice A la tierra A la casa Y de la casa A la tierra Que te O sea Es algo Que no entendemos A la tierra Que yo te voy a mostrar Tú no sabes Dónde es Pero yo te la voy a enseñar Dónde es Dios está haciendo Eso con nosotros Dios está tomando decisiones Y este hombre sale Y dice el 2 Y su raye Y a mí me gustaría Que algunos escriban Hagan algunos apuntes Porque esto es una riqueza Hermano Esto es una riqueza Grande Y dice Y haré de ti Una nación ¿Cómo? De una persona De una persona Cuando a mí El Señor Me llamó Yo no entendía Muchas cosas Pero yo he estado Predicando el evangelio Disipulando gente Pero si yo reuniera La gente Que he ministrado Son miles Hermanos Miles Hoy en Trenton Había retiro De aquí salió Gerling Allá estaba La hermana Villanira Que estuvimos el martes En Trenton Tenían más de 80 personas Ahorita tenía Más de 50 El pastor Osmán En encuentro Eduard tenía Reencuentro Toda esa multiplicación Las iglesias Van creciendo Todo eso se va Sumando Multiplicando Ecuador ya tiene 5, 6 obras Todas esas iglesias Que están creciendo Para todo lado Lo que fuimos a hacer Ahora mismo En Boston Los muchachos Que se graduaron En Okunda Ahorita en Kenia Que van a abrir obras Es más Uno se puso voluntario No me pide Ni un peso Que quiere ir a dar Un año a Honduras A las montañas Para enseñar inglés Él es un maestro Él estudió ahí Él renunció A su colegio Está viviendo Por fe Y él me dice Pastor Mira lo que tengo aquí Por años Dice que estuvo Orando por Honduras Cuando supo Que yo era hondureño Me dijo Tú me vas a hacer El contacto Para ir yo Y dedicar un año Y si Dios me pide Más tiempo Yo me voy a quedar allá No hablas nada De español Pero gente Que decida hacer esto Gente que decida Hacer esto Jóvenes que decidan Servir a Dios Con todo su corazón Mire le dice Sal de tu tierra Al lugar que yo Te mostraré Y haré de ti Y haré de ti Una gran ¿Qué? Una gran Nación O sea Una multiplicación Y entonces Haré de ti Una gran nación Y qué dice la Biblia Te Bendeciré Bendeciré Es recibir Los favores De Dios Regalos Que no nos merecemos No es que usted se merece Yo no me merezco Ser un predicador No me mire a mí Como que soy Yo no me merezco Ser predicador Ni usted se merece Estar aquí sentado Ninguno de nosotros No merecemos nada Si es una misericordia De Dios No me va a decir Es que mire Yo soy el gran Es que yo oré Esta semana Y la otra semana Y que yo soy el único No Así brinque Y haga todo lo que usted quiera Ninguno de nosotros No merecemos nada Nosotros estamos Destinados Para el mismo infierno A causa de nuestra rebelión Entonces la misericordia De Dios Fue aplicada en nosotros Y nos rescató Y nos puso a servirle Usted lo puso a servirle Usted está sentado aquí Para continuamente Estar recibiendo el consejo Para el servicio de Dios Entonces observe Usted recibe Las bendiciones Que son esos regalos Que están viniendo Muchas cosas Que Dios le va dando Y haré de ti Y te bendeciré Entonces le dice Al bendecirte Te voy a engrandecer ¿Y qué? ¿Y serás qué? ¿Qué será usted? ¿O qué es usted? Usted bendición Yo soy bendición Cuando usted se pare En su trabajo Mire que bonito Tener esta postura A usted le pagan Por trabajar ¿Sí o no? Pero usted diga Yo soy de bendición acá Cuando usted Este con su esposa O su esposo de frente Yo soy de bendición Para esta mujer Que lindo Y ella se para para acá Y dice Yo soy de bendición Para este hombre Y cuando ve Sus hijos Dice Yo soy de bendición Para mis hijos Y cuando el hijo Ve al papá Dice Yo soy de bendición Para papi Y cuando estás En la ciudad Dice Yo soy de bendición Para esta ciudad Y cuando ve El país completo Dice Yo soy de bendición Para este país Y dale un aplauso A Dios Cambia Usted es de bendición Usted es de bendición Bonito eso Usted es de bendición Cambia nuestra mentalidad Se empieza a abrir El corazón Y oportunidad que tiene Para bendecir Bendice ¿Cómo bendice? Soltando una palabra De bien Cada vez que oras Y cuando piensa Wow Yo soy de bendición Para mi país Yo soy de bendición Para esta tierra Yo soy bendición Para donde vaya Yo soy de bendición Yo soy de bendición Fíjense que eso es bonito Eso es lo que a mí Me da valor Cuando estoy en lugares Que ni entiendo En países Que ni entiendo Que no entiendo Su idioma Ni su comida Pero yo digo Señor Tú me mandaste aquí Para ser de bendición Todavía no lo estoy entendiendo Padre Pero estoy aquí Para ser de bendición ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Usted vino Para ser de bendición Jóven Usted vino Para ser de bendición Ore para sus hijos Para que en la escuela Dios le dé la sabiduría Para que a ti Mire que Hay un muchacho Que se llama Jorgito Que se fracturó Un pie Que ese man Estaba pasando Un mal momento Y se le Ahorita se le murió Un hermano Y estaba deprimido Un muchacho Que lo quiero mucho De la iglesia de Norwood Y a saber Quien le consiguió Trabajo en estos días Se fue a trabajar Para una gente Ahí me imagino De billetes En En Westport Y estaba haciendo El trabajito Ahí Y los judíos Del trabajo Les preguntaron Disculpen Ustedes saben De una iglesia evangélica Cristiana De esos Que cantan Coritos Y le preguntaron ¿Y por qué? ¿Sabe qué pasaba? Que Vino una persona Traída de México A trabajar con ellos Y esta muchacha Desde que llegó Le dijo Le pido por favor Una cosa Solo eso les pido Búsquenme un lugar Una iglesia Donde reunir Y esta señora Ni siquiera sabía Donde haya una iglesia Y yo No se le ocurrió Porque no sabe Que A ver Que será iglesia Hay mucha gente Que no sabe de esto Y ahí nomás Gorrito le dijo ¿Sabes qué? Yo les Eso le soluciono yo Y sabe qué El sábado Estaba en el encuentro La muchachita Allá llegaron Los judíos A dejarla Y después La fueron a recoger ¿Qué significa? Que anda Con una actitud De bendecir Entonces Como anda La actitud De bendecir Las puertas Se le van a abrir Por todo lado Actitud De bendecir Cuando usted Le hagan Una mala pasada Fea Que usted Le da ganas Como de vengarse Y de disparar No hombre Si yo soy capaz De bendecir Diga ¿Por qué me voy a vengar Por eso? Se sana Su corazón Te bendeciré Te bendeciré Haré de ti algo grande Y tú serás de bendición Todos nosotros Todos nosotros Tenemos un diseño Tenga en algún lado Y esto es bueno Esto es bueno Dice Génesis 4 9 Y Jehová dijo A Caín ¿Dónde está En cualquier ministerio? Y el Señor Le pregunto a usted ¿Dónde está Aquel muchacho? Usted no puede venir Ay que no quiere No Es mejor que diga Lo busqué Señor Lo estoy yendo a buscar Estoy orando por él ¿Va? ¿Qué cambia eso? Usted de lo que se parece No quiere Que se lo lleve el diablo Yo me esfuerzo Él no quiere Así que damos mucho Eso no es así Si fuéramos responsables De esto Independientemente De lo que la persona haga ¿Cómo se comporta? Pero Dios te pregunta ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque somos capaces De bendecir Somos capaces De cuidarnos Si eso fuera Tan fuerte Entre todos Imagínense que bonito ¿Sabe qué cosas Haríamos nosotros? Cuando está ya se siente Un poco quemado Con una persona Llama a otro y dice Ey, te Haceme un favor Llamate a aquel man Búscalo Echame un favor Y accionamos todos Vamos a visitarlo Llevémosle un pancito Está cumpliendo años O está enfermo Tuvo un accidente Hájámoslo sentir bien ¿Dónde está tu hermano? ¿Y dónde estaba el hermano? Señor ¿Acaso yo soy qué? Guarda ¿Acaso me pusiste a guardarlo? ¿A cuidarlo? ¿Desde cuándo yo cuido a mi hermano? Y Dios le dice Hijo Ustedes tienen que cuidarse Jesús lo dijo de esta forma En eso conocerás Conocerán que ellos te aman En que se aman ¿Quiénes? Unos a otros Si nos amamos unos a otros Nos cuidamos Y nos guardamos Yo digo Que esta iglesia Como dijo Rick ayer Que esta iglesia No se conozca Porque viene una gran cantidad de gente Que no se conozca Porque Cantan o no cantan Que eso no le interesa Lo que se van a conocer Es porque nos amamos Porque nos cuidamos Porque nos respetamos Porque nos honramos mutuamente ¿Dónde está tu hermano? No se Hijo Pero ¿Dónde está tu hermano? Y desde cuando yo lo cuido Y Dios dice No Tu lo debes de cuidar ¿Qué dice El siguiente versículo El 10? Y le dijo ¿Qué has hecho? No solo es eso De donde está Sino que ¿Qué has hecho? Hacer es acción ¿Qué has hecho? Yo estaba pensando eso Mire Mire Va que cuando Los papás de uno se mueren Uno le da ganas de llorar Leer fotos Y Y todo Pero ¿Qué hacemos en acción? Hagan que sea ciertos gestos Porque si usted hace ciertos gestos Sanos Usted no va a sentir ese gran dolor De veras Mi esposa estaba ahí diciéndome Alex tengo que ir a ver a mi mamá Y en la mañana No puedo Vamos Y ella me dijo Alex hacía una oración por mi mamá Ella casi no viene Pero ¿Estamos dispuestos a ir a buscar el anciano? ¿O solo estamos dispuestos cuando está fuerte Y que viene aquí a la iglesia? ¿Tiene sensibilidad la iglesia a esto? El día que se enferme uno Se borró del mapa Ya no Y después le pregunta No quiere venir usted Que sabe si quiere venir No quiere venir Hicimos algo Vamos a ir a estar un ratito con él Entonces yo estaba pensando Digo yo Pucha mi papi tiene 85 años Y ya le falta poquito ¿Va? Entonces una llamadita Que sea un ratito Papi ¿Cómo está? El otro día Grosvin Que es el hermano de Dilmer Yo llegué a la casa Estuve con mi papi un ratito Papi ¿Cómo está? Para ir chistando Jugando con él Vacilando Al ratito me fui Y anduve haciendo un montón de cosas Y ahí él me dijo Pastor me dice Muy poquito Estuvo con su papá Mire que usted estuvo Desde allá Y mire cuánto estuvo Le conté el tiempo Me dijo A mí por andar metido Un montón de rollo Se me había olvidado Que es mi viejo Porque debo dejarle tiempo Estar metido con otro Un montón de cosas Un ratito Entonces me quedé Pensando en eso Entonces digo No voy a aplicar En que sea cinco minutos En que sea por teléfono Viejo ¿Cómo está? Contándole chistes Hablando Yendo cosas Pero siente que existe algo Cuando ya se mueren Los viejos Ustedes tienen buenos recuerdos ¿Verdad? Pero después quedar en una tumba Yo me quiero ir también Y sonando aquellas cajas Y desmayándose No, mejor hagamos algo En que sea poquito Un gesto bonito Una llamadita Algo hermoso ¿Dónde está tu hermano? Y la otra pregunta es ¿Qué hiciste? Si Dios te bendijo Si Dios te ha bendecido Es para bendecir ¿Dónde está tu hermano? Hago una pregunta Quiero ser claro en esto ¿Usted cree que estos retiros Que hacemos funcionan Para cuantos Ha sido de bendición ¿O no? ¿Ah? ¿Usted cree que su hermano O otra persona más Valdría la pena Que esté en este retiro? ¿Si? ¿Vas que funcionan? Hogares Les ayuda Les ayuda a reflexionar Eso no te estoy diciendo Que van a ir a la iglesia Hermano Porque a veces Los contalizamos Las mesas Mi esposa me hace siempre Esa es la pregunta Alex y los que han venido A retiro ¿Por qué yo no los veo En la iglesia? Es que el retiro No lo hago Para que vengan a la iglesia Yo soy sano en eso El retiro lo hago Para predicarles El evangelio La decisión Si viene a la iglesia O sea que está Cristo El problema de cada persona Pero estamos bendiciendo Somos canal de bendición Estaba diciendo Dios mío ¿Cuánta gente Va a los hospitales? Y a veces digo yo Deberíamos de comprar Hablar como De estas cosas O computadoras Que al dedone Ponerles el nombre Y bajarles mensajes cristianos Y cuando la gente Estén en el hospital Que estén viendo videos Que estén oyendo música Que estén oyendo mensajes En los hospitales Y que después nos llamen Para ir a recoger O el familiar Pero necesitamos creatividad En el ministerio Necesitamos que Dios Nos dé sabiduría Para hacer canal De bendición a otros ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez Que visitó un asilo De ancianos De acá? A mí me gusta hacer Un poquito de lo que eras Pero hace poco Estaba en un país Me fui a un asilo De ancianos Usted sabe que el anciano Le habla una cosa Y él está hablando disparate Porque hay muchos Que han perdido la razón Pero ir un ratito Aunque sea solo estar ahí Fíjese que su corazón Se siente en paz Se siente alegre O es que algunos de ustedes No piensan que va a llegar A ancianos Que no tuvo gente Anciana en su familia ¿No cree que podemos Hacer una cosa de bien? ¿Dónde está tu hermano? La otra pregunta es ¿Qué has hecho? Tú eres el único Que puede hacer algo Yo por qué cree Que me esfuerzo A veces Y yo digo Yo solo tengo una vida Y como solo tengo una vida Yo no soy el gato Que tiene siete Yo no tengo una Entonces Esta vida que tengo Tengo que multiplicar Mi fuerza Y hacer lo que yo pueda Hasta donde yo pueda Pero yo lo puedo hacer Hasta donde yo pueda Pero hay una emergencia Abran Sal de tu comodidad De tu parentela De los tuyos Muéstrate Pidámosle a Dios Sabiduría Porque Mire Si usted no es Canal de bendición Usted solo hace dos cosas Mata a su hermano O le da vida ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Nosotros somos capaces De hacer algo Somos capaces De bendecir Existimos para eso Por eso cuando veo Muchos corriendo Bañándose Vamos ¿Para dónde vas? Para la célula Voy al grupo Quiero ir a servir Cuando hacemos Los retiros Ahí aparecen servidores Con ganas de hacer La obra de Dios ¿Por qué? Porque están dedicando Quieren ser canal de bendición Quieren decirle Padre Yo he recibido bendición Y quiero ser bendición Inclina tu rostro Ahí un momentito Padre gracias Gracias Señor Gracias Padre Con las bendiciones Que te he dado ¿Qué has hecho? Con la pareja El esposo La esposa ¿Qué has hecho? Con los hijos ¿Qué has hecho? Con los años Que yo te he dado ¿Qué has hecho? Con el trabajo ¿Qué has hecho? Con haber venido A este país ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dios nos hizo Con un corazón Muy abierto Para poder cuidar A nuestro hermano Para poder cuidar A otros Son millones Que se van al infierno Millones Que se van sin Cristo Son millones Que esperan Que esperan Una palabra De ánimo Y de fe Porque ya fuiste Bendito En Cristo En los lugares Celestiales Y con las bendiciones Que Dios te ha dado Puede ser canal De bendición Para otros Bendícelo Porque Dios Te bendijo Da Porque Dios Te dio Reparte Porque Dios Ha sido generoso Habla con tu boca Bendición Párate firme Dice Yo soy bendición Para esta mujer Yo soy bendición Para este hombre Yo soy bendición Para este jefe Yo soy bendición Para este pueblo Yo soy bendición Para esta familia Cuando mires La familia De tus esposos De tu esposa Diga Yo soy bendición Para mi esposa Y toda su familia Yo soy bendición Me escogiste Para bendecirlos Tú bendecirás A otros Y quiero Extender mi mano Para decirte Que tú bendices A otros Ponte en pie Con esa actitud Vas a orar Por un enfermo Y se sana Con esa actitud Vas a orar Por un necesitado Y ser alimentado Con esa actitud Vas a orar Por un matrimonio Que está a punto De destruirse Y verás Restaurarse Con esa actitud Vas a pararte A una persona Que está en quiebra Financiera Que le hace falta Sus finanzas Y vas a ver Cuanta provisión Volverá a sus manos Una torta En la brasa Y la traes Y yo comeré Porque así Dice Jehová En tu casa No va a faltar Nada Tú vas a comer De las cosas Que jamás Pensaste Porque Él Hará provisión Bendigo Tus hijos Que no mendigarán El pan Habrá abundancia Tus generaciones Porque tu corazón Ha cambiado Padre Me paro aquí Con la mano en alto Como un profeta Tuyo Señor Que he visto esto Donde activo Desato las bendiciones Tú los bendijiste En lugares altos En lugares altos En lugares altos Deja que el Señor Te toque Deja que el Señor Derrame Si estás aquí Por primera vez Seré bienvenido Y recibe Recibe el consuelo Recibe las fuerzas La sabiduría Gracias Jesús Hoy vengo a bendecirte Esta madrugada Cuando salía Dios Ponía estas cosas Y fui donde una De mis hijas Y me acosté Un ratito ahí A decirle Te vengo a decir Que hay bendición En mi corazón Para ti Suelto mi corazón Para bendecirme Gracias Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!